Así avanza el caso de Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, que busca a principio de oportunidad con la Fiscalía. La mujer, señalada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, busca llegar a un acuerdo con el ente acusador en pro de que se suspendan las investigaciones en su contra. Avanza lento el proceso mediante el cual Day Zurich Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, busca un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en el caso en el que fue imputada de la Comisión de Delitos de Lavado de Activos y Violación de Actos Personales, adelantado por el ente acusador. Infobae Colombia pudo conocer el martes 12 de septiembre de 2023 que, contrario a lo que manifestó en otros medios de comunicación, Vásquez todavía no ha firmado el documento con el que queda firme la solicitud a la Fiscalía, a cambio del compromiso de entregar toda la información sobre el proceso que involucra al primogénito del jefe de Estado. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso esta redacción, solo hasta finales de septiembre se tendría razón por parte de la entidad acerca de la viabilidad de este acuerdo, a través de la resolución que deberá admitir el ente investigador. La solicitud fue radicada por Vásquez el 28 de agosto a través de su apoderado, el abogado Anahid Freja, que ha llevado su caso. Lo anterior, luego de comparecer en las instalaciones de la Fiscalía en Barranquilla Atlántico, en audiencias en las que dejó en firme su solicitud de colaborar con la justicia. Dicho trámite está en manos del comité de la entidad, el cual deberá dar el visto bueno antes de que sea trasladado al juez de control de garantías para su respectiva aprobación y ejecución. ¿Por qué es importante lo que diga Day Vásquez? Su testimonio es clave en el sentido del que señaló con detalle cómo a las cuentas del hijo del mandatario ingresaron fuertes sumas de dinero por parte del narcotraficante y candidato a la alcaldía de Maicao Guajira, Santander López Sierra, conocido como alias El Hombre Malboro, y Gabriel Isaaca, hijo de Alfonso el Turco Isaaca, del orden de los mil millones de pesos. Sumas que tendrían como destino la campaña de Petro luego de la presidencia de la república, pero que terminaron en bolsillos del joven político que ante la justicia y los medios reconocidos que el efecto obtuvo recursos girados por estos personajes para el beneficio personal y eso entonces pareja aunque se investiga si se permitió la aspiración de muy jefe de estado. En su colaboración Vásquez entregó al fiscal Mario Burgos, que hace parte del caso un listado de las personas con las que Petro Burgos tuvo relación en lo que sería el entramado de corrupción y que involucraría a poderosos políticos de la costa atlántica, aparte de empresarios con los que habría establecido contacto para la financiación de la campaña de su padre. ¿Qué es la vida de Day Suris Vásquez? En la actualidad Day goza del beneficio de libertad condicional, tras el trato al que llegó con la fiscalía para entregar conversaciones, audios y demás material probatorio en el caso de Petro Burgos, que fue señalado de un incremento patrimonial injustificado de cerca de 1.053 millones de pesos. La condición fue otorgada por el juez 74 Penal de Bogotá, Omar del Trán. Cabe precisar que el salario anual como diputado del Atlántico, hijo mayor del presidente, llegaba a los 200 millones, por lo que se encontraron méritos para investigar de dónde provenían los recursos para la compra de lujosos bienes, como una casa y un apartamento ubicados en exclusivos sectores de Puerto Colombia y Barranquilla, además de otras comodidades. En el momento en que se apruebe y entre en vigencia el principio de oportunidad, esta entidad renunciaría a continuar las investigaciones en su contra por los delitos anteriormente mencionados. Y pese a que el juez Beltrán compuso copias para que Vásquez sea investigada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, ilegal www.ilinstiteng.es.gov.x staple para que Vásquez Plus publica repitente en 140set. S eating atentimiento boccho.